¡Mosita bufo! No he sabido de ti en todo el día. ¿Qué estás? ¿Dónde? ¿Con Lincoln? Tú, quédate ahí. Voy para allá. Ya fue bastante con que me trataran como la tercera rueda. ¿Pero ahora salen sin mí? Eso no lo creo. Oh, Edwin, me embeleza que no seas como los hombres mortales. ¡Bobby! Esto tiene que... ¡Hola, bebé! ¡Mira! Gané estas. Gracias por ser tan linda conmigo y con Lincoln. Toda mi vida he deseado tener un hermano y ahora siento que tengo uno. Es como si Lincoln me completara. Lo siento, ¿qué ibas a decir? Eh, nada. Bueno, ve a terminar tu juego, Cito. Gracias, bebé. ¿Iremos a la fiesta del condado mañana? ¡Seguro! Entraremos al Tunel del Amor juntos. ¡Genial! ¡Lincoln y yo te veremos allá a las cinco! ¿Ahora qué hago? Estoy harta de que Lincoln arruine nuestras citas, pero sé muy feliz a Bobby. Dice que Lincoln es como el hermano que nunca tuvo. ¡Ya sé! ¿Por qué no sales con la hermanita de Bobby, Ronnie Anne? ¡Podría ser la hermana que nunca has tenido! Oigan, eso pasa en mi libro. Griselda cree que está perdiendo a Edwin, así que provoca sus celos y él regresa arrastrándose. Bueno, volando en realidad. ¡Uy, eso es perfecto! ¿Pero cómo pongo celoso a Bobby? ¡Hola, Lucy! ¿Está Lincoln? ¡Clyde! ¡Me alegro de verte! ¡L-L-L-Laurie! ¡Clyde! ¿Qué te parecería...? ¡L-L-Laurie! ¡Clyde! ¡L-L-Lucy! Tengo que decirte un mensaje de... La hermana innombrable. Dicha hermana quisiera ir contigo a la Feria del Condado mañana. Me encantaría acompañar a la adorable Lou... Hermana innombrable a la Feria del Condado. ¡Sí! ¿Cómo pondrá celoso a Bobby con alguien sin vida y cubierto de sangre? Oh, espera. Es justo lo que Griselda hizo. Feria del Condado. ¡Oye, es mi bella dama! Oye, ¿lista para la diversión? ¡Claro! Pero como tres es un número impar, invité a alguien a acompañarnos. ¡Clyde! ¡Excelente! Me agrada el nombre de Clyde. Oigan, iré a comprar unas minidonas. ¡Genial! Donas para hermanos. O como me gusta llamarlas, Hermadonas. Hermadonas. ¡Oh, Clyde! Oye, acércate más. ¡Oh! Hola, chicos. Oye, bebé, ¿te estás abrazando con el Clyde? ¡Bobby, mira eso! Vaqueros sobre dinosaurios. ¿Quieres una hermafoto? ¡Buen nombre, hermano! Túnel del amor. Hola, chicos. Bebé, el túnel del amor era para nosotros. Lo sé, pero tú estás con Lincoln, así que... ¡Bobby, mira ese juego! ¡El inodoro! O como me gusta llamarle, ¡el hermano duro! ¡Es grandioso! ¡Tiremos de la palanca, hermano! ¡Bobby, espera! ¡Tómense de las manos, tórtolos! ¡Ay, qué adorable pareja! ¡Ya, silencio! ¡Es un asco! Esta iba a ser una cita romántica con Bobby. Y ahora ve dónde estoy. No te ofendas, Clyde. Es que... debería estar en este paseo con mi novio. Pero tal vez ya ni siquiera tengo novio. A Bobby ya no parece importarle nada estar conmigo. ¿Clyde? Lo tengo. Llevamos cinco de cinco esta semana. ¡El hermano duro! El recorrido fue asombroso. ¿Quieres ir al dos? Me leíste la mente, Lincoln. Ahora vuelvo. Yo hablaba del juego, pero está bien. Señorita, su novio está bien. Se seca en la tienda médica. Él no es mi novio. Literalmente creo que ya me quedé sin novio. Ya estoy de vuelta. ¿Listo para el hermano Tania Rusa? Escucha, Bobby. Tenemos que hablar. No creo que debamos salir más. ¿Qué? No, ¿qué hice mal? No eres tú. Eres estupendo. Pero no estamos siendo justos con Lori. Ella te extraña. Sé fuerte. Podremos hacer cosas de hermanos de vez en cuando, pero por ahora tal vez deberías buscar a Lori y llevarla al túnel del amor. Buena idea. La forma en que cuidas a los otros es lo que te hace ser un gran hermano. No puedo ahora. ¡Eres un mon! ¡Au! ¿Por qué fue eso? ¡Oh! ¡Hiciste llorar a Ronnie Anne! ¿Llorar? No quise hacerlo. Espera. ¿Y tú cómo lo sabes? Bobby me lo dijo justo antes de terminar conmigo. ¿Y a Bobby qué le importa? Porque Bobby es literalmente el hermano de Ronnie Anne. Me dijo que no saldría con alguien que está relacionada con alguien que hirió a alguien de los suyos. O una cosa así. ¿Ronnie Anne tiene un hermano? Creí que le habían criado unos trolls. ¡Eso es justo a lo que Bobby se refería! ¡Ah! Oye, debes arreglar las cosas con Ronnie Anne. ¡Lo haré! ¡Lo haré! La llamaré ahora y me disculparé. ¡No! ¡No! Las acciones dicen más que las palabras. Bobby tiene que verte ser lindo con ella. Es la única forma para que él vuelva conmigo. Y por esto tendremos una cita doble. ¿Qué? Todo está arreglado. Tenemos una reservación en el buffet franco-mexicano Jan Juan a las seis. Y tú vas a hacerla sentir como la chica más especial del mundo. Preferiría lamer el piso. ¡Plancharé mi pantalón khaki! Clive, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa, Lincoln? Tengo que ir a una cita doble en el buffet franco-mexicano Jan Juan con Ronnie Anne. ¡Uh! ¡Me encanta la cocina de fusión! ¿Pero por qué? Porque tenía razón. Eri y sus sentimientos. Le dijo a Bobby y él terminó con Lori. Y ahora Lori me obligará a... ¿Clive? ¿Clive? Clive y Lori llenos de pasión. Y Bobby está en el rincón. ¡Woohoo! Buenas tardes, monsieur y señoritas. Bienvenidos al buffet franco-mexicano Jan Juan. ¡Live! ¿Qué estás haciendo? ¡Uy, mentas! Estoy aquí para ayudarte, amigo. Ya sé lo que pretendes. Por favor, no lo arruines para mí. Tranquilo. No notarán que estoy aquí. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, mesa para tres. De hecho, somos cuatro. Muy bien, tres. Pasen por aquí. ¿Me hago más, Anita? ¡Guau! Mesas con manteles. ¡Qué romántico! Lo sé. ¿Verdad que sí? Digo, no importa. Está bien. ¡Oye! Gracias, amigo. ¡Oh! ¡Oye, espera! ¡Espera! ¡Oh, la, la! ¡Joven amor! ¡Esto necesita... ¡Música! No, no. Por favor, nada de... ¡Música! Bueno, escuché que el quiche ranchero es excelente. Dos aguas simples y una burbujeante. Combina con tus ojos. Ah, ¿podrías traerme agua? ¿Y una silla? Bueno, ¿qué tal el examen de matemáticas? Eso de muestra tu trabajo. ¿Qué es eso? Si me permite, un obsequio especial para una dama especial. Un Nacho de la colección privada de Jean Juan. Creo que iré al bufete de nuevo. Ambos dijimos lo mismo, justo al mismo tiempo. ¿Cómo si literalmente fuéramos uno solo? ¡Cómo si literalmente fuéramos uno solo! Sí, son tan cursis. Sí. Pegajoso como este fromage. ¿Y recuerdas la vez que Bobby decidió que las flores compradas en tiendas eran impersonales y cortó unas propias? Sí, y resultaron ser hiedra venenosa. Lori se hinchó como un pavo relleno. ¡Oh, mira! Se están entendiendo. ¿Qué eso significa? Bebé, esto ha sido una tortura. ¡Oh, Bobby, bubú bonito! ¡Toma, ales de rana! ¡A la orden! ¡Ah, y sus apodos! Es cierto. Y no me hagas hablar de los besos. ¡Son asquerosos! ¿Quién hace eso? Sí, ¿y qué me dices de sus selfies? No saques mi lado malo, Bobby. No tienes un mal lado, bebé. ¡Click, click, click! Escucha, de verdad lamento las cosas que dije en la escuela. No importa. Yo lamento lo de la hamburguesa. Adivinen quiénes volvieron. ¿Bebé y Bobby, bubú bonito? Sí. ¿Una selfie del regreso? Ronnie Ann, de verdad eres excelente y divertida. Y la pasé estupendo contigo aquí esta noche. Pero, como mi hermana Lori me dijo una vez, las acciones hablan más que las palabras. Así que, en lugar de decirte lo genial que creo que eres, bueno... ¡Sí! Acuerdo número uno. Se resolvió que en el tema del cambio de pañales de Lily... ¡Olvida eso! Tenemos que discutir. ¡Esto es una carta de amor y está dirigida a L. Louth! ¡Ay, rayos! ¡Me tragué la goma de mascar! Para L. Louth, día tras día desearía estar contigo. Ante ti no puedo presentarme, pero desearía tenerte conmigo. Firma a alguien que te admire en secreto. Ah, pero ¿para quién es? L. Louth podría ser cualquiera. Es claro que la carta es para mí. Y obvio es de Bobby. Digo, ¿dá, no? No, no es cierto. Podría ser para cualquiera de nosotros. Convención de embalsamados. Ataúdes y urnas. Ataúdes y urnas. Bueno, todos queremos que sea para nosotros. ¿Cómo averiguamos para quién es? Simple. Ya que quien le escribe es tímido, cada uno tiene que enviarle una señal a quien creemos que le escribió para que sepa que nos interesa. Ah, sí. Probablemente envíe una segunda carta dándonos más información. Ah, ¿cómo sabes todo eso? Los vampiros envían muchas cartas de admirador secreto. Podrán ser apasionados, pero son dolorosamente inseguros. Enviar una señal, adelante. Ah, las rosas son rojas y mi Xwager es genial. Mi Fu es la señal que yo te voy a entregar. Ah, sigue soñando, Luna. Eres la dueña de un corazón solitario. Sé que soltó. Estoy segura de que soltó. Bueno, laudos de cabello marrón, ¿todos entregaron sus detalles? ¡Seguro! ¡Firma, equipo! Yo no pude, chicos. Se los aseguro. No hay modo de que Sam me vea. ¡Oh, por Dios, chicos! ¡El admirador secreto es el cartero! ¡Acaba de darme esta carta! Yo no siento lo mismo por él. Lo rechazaré con gentileza. Para L. Loud, envío una tercera carta porque aún tengo pánico. Adoro tus dulces sonidos y adoro todo lo británico. ¡Luna! ¡Seguramente eres tú! Chicas, Lucy tenía razón sobre lo que pasaría. Escuchen, creo que es tiempo de poner el amor sobre la mesa. Veme esta noche en Bungers & Mosh, la cafetería británica más rockera. ¡Guau! ¡Esto de verdad está pasando! ¿Qué me pongo? ¡Sí! ¡Te vamos a ayudar! Enseguida subo. Solo quiero asegurarme de que el cartero esté bien. Chicos, ¿qué están haciendo aquí? Luna recibió una carta de alguien que la admira y dijo que se verían aquí. Vinimos como apoyo moral. Y por postre. Ay, cariño, cuánto lo siento. Ha habido una confusión. Esa carta era para tu padre. Cada mañana, en mi trabajo de guardia de crucero, escuchaba su melodiosa voz y cuando me hablaba con el lindo acento que trajo de su semestre en Inglaterra, me derretía. ¡Hola, amor! ¡Pi, pi! ¡Bonito día! Pero me daba miedo hablarle porque pensaba que estaba fuera de mi alcance. así que comencé a deslizar notas en su bolsillo cuando pasaba. ¡Cruzando! Y mi atrevimiento funcionó porque aquí estamos, celebrando el vigésimo aniversario de esa primera cita. El mejor día de mi vida, amor. Luna, lamento que la carta no fuera para ti. Espero que no estés muy decepcionada. Bueno, lo estaba al principio, pero ahora que escuché su historia, estoy muy inspirada. Si corriste el riesgo con papá, ¿por qué yo no lo haría con Sam? ¿Por qué sentarse a esperar que vengan por nosotros? ¡Debemos ir por ellos! Hasta luego, Sam. ¡Sí! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Jadeo! ¿Qué fue eso? Suspiro. ¡Quiero hacer pis! El baño está arriba, al final del corredor, a la izquierda. Suspiro. ¿Hola? Suspiro. Suspiro. Sé que en realidad no es mi tipo, pero es tan... ¿Cuál es la palabra que usan mis hermanas? Lindo. No te preocupes, Edwin. Tú siempre serás mi alma gemela, no muerta, pero hasta que nos unamos, sería lindo tener a alguien con quien salir. ¿Tú crees que deba hablarle? Sabía que lo entenderías. Veo que encontraste mi sangre. Es mi nueva receta. Jugo de remolacha, melaza y coco en polvo. Mmm, ahora tiene consistencia, pero no salpica igual. Hola, soy Lucy. Pensé que querrías una camiseta limpia solo para ser clara. Es de mi hermano. Yo nunca usaría algo tan ofensivamente alegre. ¿Ese era Rocky? Lo siento, Lincoln. Tendrás que terminar el proyecto. ¿Qué pasó? Estuve tratando de hablar con Rocky, pero cada vez él huye de mí. ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, ¿de qué le estuviste hablando? Cosas normales, sangre, moretones. Ni siquiera pude enseñarle mi nuevo juego de embalsamador. ¿Sabes? Tal vez a él no le guste esa clase de cosas. Entonces, ¿qué podría gustarle? No lo conozco muy bien, pero parece ser un chico normal. Solo un chico normal. Hmm, solo un chico normal. He estado trabajando en este tablero de visión de Lucy por años. Hasta ahora era solo una fantasía. Chicas, literalmente por fin está pasando. Lucy al fin está lista. Me va a doler. ¡Ay, te va! Muy... 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 Puedo vivir con esto. ¡Qué excelente tiro, Osito Bubu! Ese fue para ti, bebé. ¡Ay! ¡Oh! Excelente tiro, Rocky Bubu. ¿Qué? Fue un tiro terrible. Mi pelota cayó en la alcantarilla. Ja, ja. Ja, ja. Eres súper gracioso. ¡Ah! Buen tiro, amigo. ¡Uy! Este hoyo es tenebroso. ¿Verdad, Lucy? ¡Wow! El Frailic 2000 con interior forrado en terciopelo. Solo lo había visto en catálogos. ¡Lucy! ¡No, no, no! ¡Eres una chica normal! ¡Ah! No, no somos novios. Lucy, espera. Lamentamos haberte presionado. Pero, lo siento. Nos emocionamos demasiado cuando dijiste que quería ser una chica normal como nosotras. Pero tú no eres eso. Eres Lucy Loud. Eres perfecta justo como eres. Y así te amamos. Un suspiro. No es necesario disculparse. Sé que solo trataban de ayudar. Y se los agradezco. Ahora sí me disculpan. Ir a sentarme en la oscuridad. Eso siempre me anima. Bueno, lección aprendida. Puede sacar a la chica del ataúd, pero no puede sacar el ataúd de la chica. Ah, oh, hola. Ah, hola. ¿Tu cabello es negro otra vez? Sí, la rubia en realidad no era yo. Trataba de ser solo una chica normal. Pero creo que voy a ser yo misma. Me alegra oír eso. Gracias. Bueno, hasta luego. Espera, ¿de verdad? Pero cuando nos conocimos todo el tiempo huiste, creí que yo te daba miedo. Para ser honesto, creí que era súper genial y no podía pensar en nada que decir. Así que solo corría. Oye, mi colección de ataúdes está en el sótano. ¿Quieres ir a verla? Claro, eso sería divertido. Siempre y cuando no caiga en uno. Hecho. Ahí está. ¡La gran ciudad! ¿Podrías avisarme la próxima vez? Lo siento, Lincoln. Estoy muy emocionada. ¿Y qué tal tú? ¿Estás emocionado de ver a Ronnie Anne? Oh, sí. La pasaremos estupendo. ¡Oh! Ah, la extraño. Hola, CJ. Hola, amigo. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué les parecieron los letreros en el camino? Saludos, mi adorable gacela. Hola, Carl. ¡Pasen! ¡Pasen! Bobby está en la bodega. Ve a saludarlo. Pero si se quedó atrapado en la nevera de lácteos de nuevo, no lo dejes salir. Tiene que aprender. Bienvenido, perdedor. Hola, Ronnie Anne. Te traje un regalo. ¡Súper! Una sudadera de Royal Woods. La compré en Juegos y Alimentos, Gus. Ah, disculpa que tenga olor a ajo. Es mejor que oler a perro. Gracias. ¡Así tampoco! ¡Bebé! ¡Ay, estás helado! Acabo de salir de la nevera de lácteos. ¿Quieres ver mi última mejora de la bodega? Organicé el dinero para que los presidentes vean hacia el mismo lado. Eres todo un hombre de negocios. Gracias, pero tardé mucho y ahora tendré que trabajar hasta las cinco. No hay problema. ¿Puedo pasar el día explorando la ciudad? Espero que la ames tanto como yo. Estoy segura que lo haré. Soy una chica de ciudad. Bebé, ¿me abres la puerta? Vine a buscarte una soda. ¡Guau! Este es justo el estilo de chica de ciudad que soñaba. No puedo creer que tengas todo esto. Cuando compras un sado como yo, prácticamente tienes de todo. ¡Fresa! ¡Ataque pirata! Lori, mi paloma, permíteme ser tu guía hoy. Puedo enseñarte los puntos más románticos en nuestra bella metrópolis. ¡Uy! Bellas palabras para alguien con bigote de pudín. Eso es muy lindo, Carl. Pero creo que me las puedo arreglar yo sola. ¡Oh, lo entiendo! Por cierto, las mujeres fuertes e independientes inflaman la pasión de mi corazón. Literalmente adorable. Bienvenidos al último piso. No olviden sus recuerdos de regalo antes de irse de aquí. ¡Uy! Esta vista es asombrosa. Nuestro edificio más alto no se acerca a esto, pero sí tiene una gran vista de la granja de gallinas de mi amigo Liam. Nunca oí de una granja de gallinas en la ciudad. Yo no vivo en la... ¡Ah, miren! ¡Un dirigible! ¡Ay, se lo perdieron! Oye, Ronnie Anne, hace frío aquí arriba. ¿No te quieres poner tu sudadera? No, estoy bien. ¿Entonces me la prestas? Tengo frío. No, también estás bien. Solo quiero que me la prestes. Oye, ¿cuál es tu problema? Ya sé lo que sucede. Le mentiste a tus amigos y les dijiste que eres de las afueras en lugar de Royal Woods. ¿Qué? Eso es ridículo. No soy tonto. ¿Te avergüenzas por ser de Royal Woods? Solo cállate, Lincoln. Pues, puedes hacer lo que quieras, pero yo no mentiré respecto a de dónde soy. ¿Por qué tienes que arruinar todo para mí? Para empezar, yo no te pedí que vinieras. Tienes razón. Entonces mejor me voy. Después de tomar mi foto gratis de recuerdo. Bueno, sigo siendo una chica de ciudad. Voy a encontrar mi camino de... Lo lamento, Cita Bubu. No hay forma de que yo pueda vivir en la ciudad. ¿Pero qué hay de nuestros planes? Iremos a la universidad aquí juntos. ¡Eso fue antes de que cayera en una alcantarilla! ¡Oh, bebé! Cuando llegué aquí, tropecé con la parte de atrás de un caballo de la policía. Por suerte, para mí no había comido. La vida no siempre es fácil aquí. Pero una vez que la entiendes, es excelente. Y yo sé que te va a encantar. Gracias, Bobby. Ya me siento mucho mejor. Lincoln, no puedes irte. No quise decir lo que dije antes. Sí quiero que estés aquí. No entiendo por qué no quieres que tus amigos sepan que eres de Royal Woods. No lo sé. Creo que quería que pensaran que era de la ciudad para que quisieran estar conmigo. Pues si de verdad son tus amigos, les agradarás por lo que eres. No por tu lugar de origen. Creo que es cierto. Gracias, perdedor. Ay, vaya. Déjame ver la foto otra vez. Bueno, esta no salió mucho mejor. Creo que tendrás que volver a visitarme. ¡Au! Gracias por la plática, Osito Bubu. Me emociona ser una chica de ciudad de nuevo. ¡Folga! ¡Esa es mi camioneta! ¡Regrese! ¡Bebé! ¡Cuidado con los traseros de caballo! ¿Por qué hay una serpiente en mi cajón? Necesitaba un lugar caliente para desobar. ¿Por qué no me contesta? ¿Se enojaría porque no le contesté antes? ¿Por qué no me contesta? ¡Hola, bebé! ¡Sita, Bubu! ¡Siento no verte! ¡Oh, tú dilo! Bueno, debo contarte una locura sobre la nevera en la tienda. ¡Ah! ¡No, otra vez! Ah, creí que te gustaban mis historias. No, no, no. No es eso. Creí que me había sentado en una serpiente, pero solo era una liga. ¡Ay! ¡Esa fue una idea muy tonta! ¿Qué? Ah, no lo hice a propósito. Ah, no, no, no hablo de ti, bebé. Accidentalmente hice que Lalo vomitara, pero limpiaré luego. ¿De qué estábamos hablando? ¿De la nevera? ¡Oh, claro! Ah, en realidad no querrás oírlo. Es aburrido. Háblame de tu día. ¡Ah! Muy bien. No vas a creer lo que pasó en matemáticas. En realidad, también es algo aburrido. Pues supongo que querrás... ¡Lo siento, Dito! Espera, ¿debes irte? Ah, está bien. Bueno, te amo. ¿Adiós? ¡Lori y yo tuvimos la conversación más extraña de la vida! Ajá. Quédate ahí. Traeré apoyo. En realidad, esta no es mi área. ¡Pero es la nuestra! ¿Por qué fue tan difícil hablar? ¿La distancia nos está afectando? Se trata de intensificar su juego y mostrar interés. Osito Bobo, ¿adivina dónde estoy? ¡Rayos! Bueno, no te muevas. Iré de vuelta contigo. Tenemos que estar juntos. ¡Mi vida! ¡Olvida a Bobby! ¡Tienes a un verdadero hombre aquí! ¡Ca! ¿Ya está listo tu hot dog? ¡Mosito Bobo! ¡Bebé! ¡Ya quiero mostrarte todas las cosas románticas que planeé para nuestro día juntos! ¡También yo! Hice algunas llamadas en el camino. ¡Pues vamos! ¡Sorpresa! Pensé que podemos recrear la primera vez que te invité a salir. ¿Recuerdas que dejé pastelillos en tu casillero? ¡Claro que lo recuerdo! ¿Pero cómo vamos a entrar? Hoy es sábado. ¡Ay! No pensé en eso. No importa. Seguro hay una forma de entrar. ¡Vámonos! ¡Bebé! ¡Ya estamos a kilómetros de la escuela! ¿Podemos ir más lento? ¡No podemos! ¡Reservé un romántico paseo en globo y se irán sin nosotros! ¡Espere! ¡Regrese! ¡Ya lo había apagado! ¡Es inútil! Bebé, no sé qué nos está pasando. ¡Tampoco yo! Pero si es tan difícil, pues... Tal vez debamos enfrentar la verdad y pensar en... ¡Dejarnos! ¡Oigan, llorones! ¡Pónganse a limpiar! Creo que mejor me aseo antes de irme. El abuelo se enojará si la camioneta de la bodega huele a queso. O lo que sea que esto sea. Ya pasaron diez minutos. ¿Y aún no ha vuelto? ¡No quiere volver a verme! ¿Movie? Ah, hola. Oye, la puerta del baño está averiada y no puedo salir. Muy bien, osito Bubu. Los bomberos están en camino. Oh, y espero que lleguen pronto. Ya sabes cuánto me aterran los lugares cerrados. Tranquilo. No me iré a ningún lado. Seguiré en el teléfono contigo hasta que lleguen. Ah, gracias bebé. ¿Y de qué hablamos? Ah, pues yo... Podría contarte algo gracioso que pasó en matemáticas. ¡Ay, sí! ¡Muero por escuchar eso! Hace una semana para la cena mi papá hizo algo nuevo con bacalao. ¡Genial! ¿Como barritas de pescado o como filete? Oye, ¿preferirías dejar todos los quesos o todos los postres? No lo sé. Es difícil. ¿Sí, verdad? ¿Por qué? ¿Qué me dices del pastel de queso? Esto es muy lindo. Y muy sencillo. ¿Qué era lo que nos parecía tan difícil? ¡No tengo idea! Creo que dejé que esa llamada tan extraña me preocupara. ¡Igual! Tal vez tratamos de arreglar algo que no estaba descompuesto. Digo, sabemos que nos amamos, ¿cierto? ¡Por supuesto! Tú eres lo mejor que me ha pasado. ¡Ay, osita bobo! ¡Qué gran idea pedir que nos lleven, bebé! ¡La sé! ¿No es literalmente muy romántico? ¡Sí! Oye, ¿podríamos terminar de ver la película cuando volvamos? Aunque ya sé que Nina muere. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Lo echaron a perder! ¡Ah! ¡Ah!